¿Cuál es la carrera de Tiziano González? ¿Cuál es la carrera de Tiziano González? ¿Ya lo sabés o vas a seguir este campeonato? No sé. Todavía no se sabe. No. Pero ya ahora que ganaste una, hay más confianza, ¿no? Sí. Bueno, Bautista, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, ¿cómo estuvo la carrera? Bien. Contame, ¿cómo fue? Eh, media dura y media buena. Ajá. ¿Por qué fue dura? Porque tuve que pasar el 117, que está atrás de nuestro karting. Ajá. Y hice un trompe y lo pasé. Se muevió un poquito a mí, pero no pude pasar yo. ¿Terminaste en qué lugar? En Tercero. Bueno, ¿y te gusta esto del karting? ¿Quién te acompaña hoy? Eh, mi papá. Sí. Mi papá me lleva todos los días, mi papá. Y el karting anda fuerte, ¿no? Sí.